Bueno, seguimos con los retos de Raúl Martínez, aquí se ponen la sargenta y la sur sargenta Así que, aquí seguimos Vamos con todo el banco La sargentona y la sur sargenta ¿Listos? ¿Estáis listos? 3, 2, 1, ahora 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10 No, no la agarres, no la agarres, no la agarres Vamos, vamos, vamos Vamos, que ahorita ya lo alcanza 7, 8, 10, 9, 10, 10 Cada vez, vamos a ver cómo le graban Vamos Mayує que ahorita ya le alcanza 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 27, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. torneja 4, 5, 6, 7, 8 1 31 3 2 2 3 4 1 4 3 4 1 1 3 5 eganál ố 3 1 1 1 2 ¡Aquí está! ¡Qué guapo! ¿Voy a colocar los otros vehículos? ¡Glenda que ha sido buena! 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 ¡No! Pero estos 20 dólares me hicieron que hiciera toda la carne ¡Glenda que ha sido buena! ¡Glenda que ha sido buena! ¡La carne no está muriendo! La malla es porque no soltó el palo Yo iba a competir como la abeja anterior pero Silvia en el reto anterior llevaba desventaja con caro igual con Mayeles porque a ella le fuese un poco igual que el hormigón ¡Glenda que ha sido buena! ¡Por esa razón nos dejé ahí! ¡Está bueno! ¡La gorda y la blanca! ¡Los chaparras y la gorda y la blanca! ¡Ay no! ¡Está todo! ¡Ahorita vamos a ver los aguacatados! ¡Que juegas! ¡Que juegas! ¡Que juegas! Raúl Martínez, gracias y lo más esperado en Aventuras SB ¡Vamos! ¡3, 2,1, ahora! ¡VamLEX! ¡VAMOS, Silvia! ¡VAMOS, Silvia! ¡AOO! ¡VAMOS,vil! ¡Vamos, mami! ¡Aguérrala! ¡Que le diga! ¡Que le diga! ¡Que le diga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos, Silvia! ... ready. dale, dale, cinco ahí subo ajá, ajá... ajá... 23 24 ¡dale, dale, el último! ¡Andate! ¡Andate, mamá! ¡Andate, mamá! ¡Párese! ¡Párese que hay para las 9! ¡Hay para las 9! ¡Hay para las 9! ¡No, no! ¡Quién manará de él bien! ¡Ay, Dios mío! Ven, ayúdale, pues. Ven, ayúdale. ¡Qué borracharon! Hoy le partió agua. Dejó el palo que cayó en el agua, apartado en el agua. No, 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 no. ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Vale la pena! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Gracias, amigo, Ramos! ¡Vale la pena! ¡No, no, no! ¡Qué borracharon! ¡Demasiado! ¡Hey Silvia! ¡No, no, no! ¡Aquí estamos a levantar! ¡Ey! ¡Cuándo le decía, ahí va a las 9! ¡Pero! ¡Ya hace 25, bueno! ¿Cuántas hizo 9? ¡No sé! ¿Cuántas hizo? ¡Diez nomás! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez vueltas! ¡Yo no vi las 10 veces que se cayó! ¡Ya vamos a ver cuando corte agua, William! ¡Sí, amigo! ¡No se pierda el final porque ahí van a estar estas dos personas compitiendo! ¡Ay, va abajo! ¡De verdad! ¡No me da mentira, diga! ¡Y no quiero! ¡Pues no! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Miren William, aquí está este premio para usted o para mí! ¡Cuántos dólares! Son 40 dólares El amigo Raúl Martínez dijo, quiero ver a la chelona Además usted es testigo, a usted se lo dijo en vivo No podemos hablarlo Es de que hoy Me comprometió y lo comprometí Lo vamos a ir a colocar ya, va ¡Diez! 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 ¡Ya los tienes! ¡Ya los vamos a dar! ¡Aquí ya están entregados! ¡Aquí cada uno! ¡Préjate la chelona! ¡Pues! ¡Más bonita! ¡Mira! 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 ¡Vamos a ver la chelona cuando para el caite! ¡Mira! Bueno pues aquí amigos, estamos aquí atrás de cámara ¡Mincho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me mencionas nada porque así me da vuelta la cabeza ¡Ah! ¡No creo! ¡Aquí viene lo más esperado! ¡Por usted! ¡Amigo suscriptor! ¡Por usted! ¡Amigo! ¡Usted lo pierde! ¡Vamos Sargenta! ¿Qué sintió ahora Sargenta de la segunda vez que se ha dado? ¡En esta misión! ¡Mira! 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 ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Mira! 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 ¿Cómo se siente? ¡Mira! 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 ¡Para no golpearse! ¡Prefieres mejor los brazos que la cara! ¡Acaro! ¡Hasta vómito le dio! ¡Sí! ¡En serio! ¿Y? ¿Será que así es 100 segundos cuando se despecha ahí un trago? ¡Sí! ¡Puede ser que más peor que esto! ¡Porque! ¡Que he tomado! ¡No! Yo he visto unos videos que cuando le hacen así se tienen que tomar una cerveza. ¿Para no sentir? ¡No! Una cerveza a la ligera y dar tanta vuelta. ¡Ajá! ¿Porque no se siente? ¡Sí! Porque explicarles ahí a ellos que no me he sentido bien y ya tengo más de una semana de estar enferma y pero ya estoy aquí. ¿Pero ya se siente mejor? ¡Sí! ¡Gracias a Dios que todo está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero lastimosamente no pude ganar! ¡Eso sí! ¡No! Pero igual lo intentó! ¡Pero mire! ¡Tenía la misión un poquito! ¡El que va a hacer para allá! ¡Ajá! ¡Pero como iba! ¡No! ¡Pero mire! ¡Qué bonito se ve en la llave! ¡Sí! ¡Se ve chulo! La verdad mire amigos suscriptores. Allá están 40 dólares donde va a participar nuestro amigo Will y el amigo La Chelona. ¡Graciándome a Raúl Martínez! ¡Graciándome a Raúl Martínez! ¡Graciándome a Raúl Martínez! ¡Graciándome a Raúl Martínez! ¡Bendiciones para usted! ¡La verdad los hemos divertido mucho! ¡Muchísimas gracias! ¡No! 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 ¡Vamos los dos de blanco porque somos un solo equipo! ¡No! ¡No! Van a ir con la misma camisa de blanca pero la cachucha los... ¡Lo identifica! ¡Lo identifica! ¡Uy! ¡Él es un calocado o no? ¡Todo es extremo amigos! ¡Ay! ¡Y Silvia! ¿Y Silvia qué es lo que sintió pues? ¡Ay Silvia! ¡Ay Silvia! ¡Para allá ahí wey! ¡A ver! ¡Sargenta! ¡Buscándolos para allá iba! ¡Qué bueno que Silvia pues ganó 20 horas para su niño la verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Miren! 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 ¡Es que ahorita está calentando los motores ahí! ¡No! ¡Miren ya está! ¡Miren ya tiene experiencia! ¡Vaya! ¡Ahora bien que se dividan los dos equipos! ¡Un equipo que apoya a William allá a cortarle y el otro que me cuente a mí! ¡Eso sí! ¡11! ¡Voy a botarle a hacer el chicle porque no sé que me hago con ella! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ahorita vamos a hacer algo! ¡Que nos diga William la Chelona cómo se siente en su primer reto en nuestro canal Aventuras SB! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos a preguntarle aquí a la Chelona! ¡Vaya estos cipotes porque me metieron hombre! ¡Yo no quería! ¡Ja! ¡Pero no! ¡Es que el dijo! ¡El dijo! ¡La novia decía! ¡Más de reto para Chelona! ¡Más de reto para Chelona! ¡Pero el mismo! ¡Pero el mismo! ¡Porque el dijo! ¡Ay! ¡Yo quisiera! ¡Pero no les quiero ganar dinero a ustedes! ¡Ahora lo están poniendo personal! ¡Eso sí! ¡Lo que pasa es que como va el hermano no tiene que decir que no va! ¡Pero que lo quiera después! ¡Los pedazos llegaron al envío! ¡Eh! ¡Chiquita pero ya ves va! ¡Cuidado lo dicen en broma! ¡Dicen lo que haría! ¡No es broma para no quedar mal! ¡Lo dije! ¡Ya lo van a pisar un viejo! ¡Con todo! Bueno pues amigos pues así no se lo pierdan pues en el siguiente video vamos a ver la Chelona y Don Will aquí ¡Que quieras hacerlas en vez de mí! ¡Ajá! ¡Vamos a ver el video cuando nos falten 5! ¡Vamos a hacer otro video! ¡Ok! Entonces pues así los despedimos y nos vemos hasta el próximo!